Música Nicolás, repeto, vuelve a estar en el ojo de la tormenta debido a otra pregunta polémica. Este miércoles, en el noticiero de la gente, Telefe, a las 13, mientras hablaba con una especialista en violencia de género, sorprendió con una consulta sobre Telma Fardin, la actriz de 26 años que denunció a Juan D'Artes por violación. En diálogo con Alicia Grossa, psicóloga clínica y forense, el conductor lanzó, sabemos que va a tener una respuesta lógica, pero hay preguntas que no hay que dejar de hacer porque en la respuesta está la contundencia, no hay que tenerle miedo a la pregunta. Y tras ese preámbulo, consciente de que estaba por generar polémica, consultó, ¿por qué tanto tiempo después? ¿Por qué una persona retiene tanto tiempo una cosa tan salvaje como la que le pudo pasar a Telma? ¿Por qué tanto tiempo después no? Es una pregunta lógica, no no no. No lo es. Nicolás Repeto Soslapeste, buen corazón verde envidia, arroba Wendy Delfino. December 12, 2018 Al instante, la profesional le explicó que para las víctimas de abuso, es muy difícil, y a veces imposible, hablar al respecto. Y agregó, cuando intenta tomar conciencia de lo que le pasó, y mucho más cuando intenta decirlo, contarlo, se está revictimizando. Luego, Grossa afirmó que las mujeres viven en un ambiente, absolutamente machista, donde, está naturalizado el abuso y, mucho más, el acoso. Entonces, mientras se argumentaba sobre distintos casos de acoso y de abuso de poder en el ambiente artístico, Repeto volvió a tener una declaración desafortunada al referirse a Florencia Ray, su esposa. Yo también tengo una mujer actriz y no siento que haya vivido así o haya tenido que hacer pruebas sexuales para trabajar, o que se haya sentido acosada. Hay casos y casos, manifestó. Preguntas y opiniones que fueron repudiadas desde las redes sociales. De inmediato, Milba Castellini, su compañera de programa, lo cruzó, te voy a decir algo fuerte. Florencia es tu mujer desde hace más de 20 años. Y eso posiblemente a Florencia en algún punto la pudo haber protegido. Posiblemente sea así, aunque sea tremendo, Nicola Repeto poniendo en duda si a las mujeres se las acosa o no en el medio porque, a su mujer no le pasó. ¿Cómo puedes faltarle el respeto así a tus tres compañeras de laburo? Sos un asco, Ferchita, arroba Fergavoto, December 12, 2018 Como conductor del noticiero de la gente, Repeto generó varias polémicas a lo largo del año. Meses atrás, entrevisto a un referente mapuche con un pasamontañas, fue muy criticado por una pregunta inadecuada a una víctima de acoso sexual, defendió a un cura que pateó a una joven, hasta se... Enfrentó a una mujer que había construido una jaula en la puerta de su casa para evitar el robo de su auto y le preguntó a una víctima de inseguridad si era... secuestrable. Como si esos episodios no fuesen suficientes, ahora volvió a generar revuelo en medio de la fuerte denuncia de Artés. Nicolás, Repeto tiene que irse de la tele urgente, Daniela Corazón Verde Envidia, arroba Danielita Keerts. December 12, 2018 Pero lo de Rodrigo Eguillor no es tan grave como lo de D'Artés. Nicolás, Repeto Que ser horrible, mar, arroba Matías Molco, December 12, 2018 Nicolás, Repeto es una bolsa de consorcio rellena con desechos tóxicos, corazón verde envidia, tupito cocktail, arroba etupito. December 12, 2018 Cuando Nicolás, Repeto es tendencia nunca es por algo bueno, está comprobado por la ciencia, arroba Seba Cardozo. December 12, 2018 Pero como ibas vestida, con un velo negro lo provocaste, iba sentada lo miraste, ¿no le dijiste algo? ¿No le hiciste algo? No te puede haber violado así de la nada, asterisco Nicolás, Repeto entrevistando a asterisco. No te puede haber violado así de la nada, asterisco.